Preparándose, partieron por los palos señor Domingo, más abierto lo hace Corcan, este pasa a primer lugar, segundo señor Domingo, tercero viene ganando, cuarto el Olivar, en la quinta ubicación recuperado, sexto buenas piernas, este pasa a cuarto lugar, en la delantera, Corcan tres cuerpos de ventaja, segundo señor Domingo, tercero buenas piernas, se va cortando distancia y va pasando al segundo lugar, cuarto el Olivar, quinto viene ganando, sexto se viene ubicando, derrocadora por fuera, va pasando al quinto lugar cuando están girando en la última curva, Corcan, un cuerpo de ventaja, segundo buenas piernas, tercero señor Domingo, cuarto el Olivar al entrar a tierra derecha, quinto viene ganando, va pasando al tercer lugar por el lado interior, sexto queda recuperado, van a enfrentar los últimos 200 buenas piernas por los palos, va pasando al primer lugar, aumentó su ventaja, medio cuerpo, segundo Corcan, tercero por fuera, derrocadora, cuarto señor Domingo, último metros, dos buenas piernas, se defiende con medio cuerpo, sigue acortando distancia, trata de acortar distancia, Corcan nuevamente, pescueso, buenas piernas, se defiende con cabeza, esa estrecha del gantro, buenas piernas, y Corcan, tercero derrocadora, cuarto recuperado, quinto vamos Jimmy, más atrás señor Domingo, el Olivar, y en el último lugar viene ganando. Gracias. Gracias.